No dejo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño Si una vez te abren la vida no lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos que te encuentras muy solito Que maldices a mi suerte porque piensas mucho en mí Es por eso que he venido a reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido que me hundiera más que a mí Dios me ha dado ese capricho y he venido a verte contigo Para hacerte yo en la vida como tú me hiciste a mí Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvidar Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla Qué bonita es la venganza cuando Dios no la concede Yo sabía que en la noche te tenía que hacer perder Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te abro Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida Qué bonita es la venganza cuando Dios no la concede Yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba A que veas cuál es el precio en las leyes del querer Gracias, muchas gracias